CINEMATICA Al final cinemática, digamos que es el área de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, el movimiento de los partículas pero no le interesa que hace el tricio sumado o sea, cinemática al final es mi hermano se esta moviendo por esfuerzo de velocidad, aceleración, por esfuerzo de desplazamiento pero no le importa que hizo que eso se moviera eso lo vamos a ver en dinámica cuando volvemos a estudiar la fuerza en una partícula entonces aquí en cinemática simplemente es el estudio del movimiento de ciertas partículas en principio todo objeto puntual, todo objeto tipo, puedo decir que un carro, una persona, etc. se va a estar trabajando como una partícula que va a estar en movimiento ahora, las magnitudes físicas que vamos a estar trabajando sería en este caso la posición, la velocidad, digamos en este caso la velocidad y la aceleración pero si lo que vamos a hacer a referencia a unas magnitudes vectoriales sería el desplazamiento, velocidad y la aceleración aquí vamos a tener muy presente el hecho de que no es lo mismo la velocidad a la rapidez y no es lo mismo la distancia recorrida al desplazamiento o sea hay muchas cosas ahí puntuales porque si yo lanzo esta tiza hacia arriba su desplazamiento fue cero, ya hay una misma otra vez pero es que su distancia recorrida fue el doble de lo que sería su, digamos, altura recorrida pero son detallitos ahí técnicos que vamos a tener presente y son cosas que vamos a estar trabajando poco a poco con respecto a nuestro tema en este caso, algo puntual que quisiera referirnos es que si vamos a estar trabajando con la posición la posición, la posición en principio, vamos a tener aquí lo que sería nuestro desplazamiento basándonos en el desplazamiento de una partícula, vamos a tener al final lo que sería la velocidad ya vamos a ver cómo, vamos a tener una relación ahora, para hablar de velocidad hay veces que, muy veces, o sea, existe lo que llamamos la velocidad promedio y la velocidad instantánea, son dos cosas distintas y hay una explicación formal para cada una y así también, después te digamos la aceleración estas dos están relacionadas entre sí, no quedas simplemente con la posición para nosotros normalmente la posición va a estar, dependiendo del sistema, dependiendo de las dimensiones del sistema va a ser una posición en una dimensión, es decir, en el eje X con el eje Y solamente va a ser una posición en dos dimensiones, es decir, va a tener dos componentes vectoriales ok, va a ser una componente en X y una componente en Y, pero también va a ser una posición en D y no se ha hecho problema ok, componente en X y en Z, ok, en el ejercicio vamos a estar viendo un poco bien resulta que para subir la posición, hay veces que lo coloco como R, hay veces que lo coloco como X, o hay veces que le dan una T de distancia o de desplazamiento, dependiendo de la anotación que use la velocidad normalmente va a ser, en este caso, y nuestra aceleración va a ser A y hay una relación entre ellas debido a que si yo tengo una gráfica, en este caso donde aquí tendríamos el tiempo, donde aquí tendríamos la posición en función del tiempo es decir, vamos a estar analizando ahí sin problema, la velocidad porque resulta que si yo le digo que este de acá es el T igual a 0, es el T igual a 0 donde comienza a ser contabilizado el tiempo, para nuestro ejercicio aquí lo que te esta diciendo, mira, en el sentido positivo, tu, dame ya que va pasando el tiempo tu vas aumentando la posición, es decir, te vas alejando del origen a un punto donde te haces estacionario en el tiempo, te quedas quieto osea, imaginate que tu vas a ir caminando desde aquí hasta ese sitio, estamos hablando de una dimensión nada mas de una linea recta, te frenas, te quedas ahí está, digo, este espacio de tiempo, y luego, así de camino entonces, ve que el tiempo, la distancia siempre va aumentando resulta que si yo me enfoco, en principio, en este tiempo, el amo T0, el T inicial que normalmente el amo T0, el T inicial, que normalmente el amo T1, que es el tiempo lo llamo T1 entre estos dos tiempos, existe una variación de su posición hay una variación de su posición de la posición entre el tiempo inicial y el tiempo final del principio normalmente le colocamos T0 y Tf, también ahora resulta, que nosotros allí, basando en esa variación tenemos también una inclinación y hay gente conectamos con más de uno porque esta pendiente esa pendiente que nosotros normalmente la llamamos M la pendiente de esa recta es la velocidad porque la velocidad es la pendiente de la recta tangente de lo que sería el gráfico de la posición que podemos decir nosotros que lo que se llama la velocidad promedio sería la variación de la distancia observa que este curro tiene aquí una distancia final y aquí tiene una distancia inicial podemos decirlo así que es la variación de la distancia entre la variación del tiempo ese delta, sencillamente es la diferencia entre la distancia final y la distancia inicial y aquí tendríamos el tiempo final menos el tiempo inicial observa que al final yo podría decir esto si nos llevamos más de uno el que de dos menos que 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 uno es una unidad de la distancia sería el clasamiento en este caso es menos y la del tiempo sería segundo y observa que si nosotros hacemos la división en este caso de las unidades que sería en este caso metros sobre segundo nos está dando la unidad de la velocidad que sería menos por segundo tanto un metro que el corrión en tanto segundo porque se le dice aquí al final que esto sería la velocidad pendiente porque por ejemplo si yo te digo que este es un segundo aquí un segundo aquí y aquí tengo dos segundos y aquí te digo que este es un metro un metro aquí un día quieto un día quieto un día quieto un patinete con un poco de peso un metro aquí son ocho metros vamos a ponerlo aquí seis metros tú dirás lo siguiente mira para en un segundo el cambio de un metro a seis metros que significa esto que su rapidez yo no lo estoy dando ni siquiera en dirección y sentido su rapidez va a ser en principio la diferencia de este cambio seis metros a un metro una variación de cinco metros cinco metros en un segundo como es que entonces esta velocidad promedio sería de cinco metros por cada segundo que transcurra en el siguiente segundo que he dado a tres tú puedes decir que subió de seis a once porque son cinco metros que no sabemos lo que va pasando entonces al final para nosotros que en cualquier gráfico la velocidad promedio sería esto que está aquí Antonieta es simplemente marido ok Hola bienvenido a Epsilon si te gustó el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar en este canal no 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 no